de muy niño desde los 34 años que venía al fútbol con con mi padre y hasta hasta ahora lo que más me me impresiona y tales cuando entro en el campo me recuerda a mi padre todo lo todo lo que viví de la niñez con mis primos con todos con mis tíos y de venir al fútbol con mi padre que me hizo la resistencia fue vine desde los 32 3 años empecé a venir con él al fútbol hasta que se murió en el 85 y tenía ya nueve años y luego pues seguí viniendo con mis tíos y con mi abuelo pero yo toda la vida bien poner el número de socios que tenía mi padre porque encontré un carnet de él y tanto manolo como rosario pues me dijeron que si podían que sí que no había problema y para mí es un orgullo tener tener el mismo número que tenía mi padre a mi hijo se lo inculqué pues a raíz de meterlo en la escuela de fútbol también con tres años gracias a mi amigo y compañero del colegio carlos coira y nada pues a él le encanta el fútbol y pues así como se lo inculqué venimos los dos a la lomba todos los partidos hasta hoy este año supone una ilusión inmensa recordar ya tengo viejos tiempos y una época bonita del club y os animo a que vengáis todos sobre todo a preferencia y nada vivir el ambiente de la fase de ascenso para mí la losa más que un simple club es todo es un sentimiento ya te digo cuando yo entro para que yo paso por la lomba y me vienen recuerdos de mi padre y de todo pero es más que un club